Mor, 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 tu me gustas mucho, mor, mor, mor Pues a mi me gustas mas y mas, tu famia que estas, nos van a chilear De tus vistas no escondas, el brillo que miras, tu carita me enamora Mor, tus rodillas tienen caras de bebés, mor, sin boca Mor, me encanta el brillo de tu frente, lo se Mor, 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 tu me gustas mucho, mor, mor, mor Pues a mi me gustas mas y mas, tu famia que estas, nos van a chilear Mor, 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 y me gustas mucho, mor, mor, mor Pues a mi me gustas mas y mas, tu famia que estas, mas y mas, tu famia que estas Eres mi amor platónico, ironico, irogico Mor, 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 tu me gustas mucho, mor, mor, mor Por eso a mi me gustas mas y mas, tu famia que estas, nos van a chilear De tus vistas no escondas, el brillo que miras, tu carita me enamora La, 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 la ¡Suscríbete!